Bueno, nosotros continuamos con más y les tengo que hablar de la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte, una nueva carrera que se ha formado aquí en la ciudad de Potosí, es por eso que lo tengo aquí al licenciado José Antonio Belsu para ampliarnos sobre el tema. Licenciado, buenos días, bienvenido aquí al Mañanero. Primero, muy buenos días, un saludo especial a toda la audiencia de Javier, agradezco por esta entrevista. Es muy importante, ¿no? Estar preparando este proyecto en base a argumentos muy técnicos para que los entrenadores del fútbol definitivamente puedan estar preparados. Exacto. ¿Cuál es el principal objetivo de esta universidad? Bueno, el primer objetivo es que lamentablemente nuestros directores técnicos en estas áreas fútbolísticas no se han especializado, no tienen formación académica y eso a la larga nos perjudica para tener alta competencia. Entonces, lo que se ha enlazado es de que se pueda buscar un mecanismo que ellos empiecen a aprender, a estudiar, a tener un aprendizaje para que nosotros tengamos un concepto sobre lo que es el deporte y se adhiere a otras ramas donde verdaderamente nosotros estemos a la par con los diferentes departamentos y podamos realizar esos estudios y fortalecer los conocimientos de cada uno de nuestros directores técnicos, entrenadores de fútbol y gente que esté alegada al deporte. ¿Para quién les irá lanzada esta universidad? ¿Son los técnicos o también pueden entrar personas que quizás quieren aprender a jugar? La verdad lo que estamos estudiando es de que verdaderamente nuestros directores técnicos hoy en día simplemente nos hemos evacuado de ser exjugadores a directores técnicos. Y no hay una secuencia técnica en la cual pueda asumir un rol como es protagonista del deporte. Entonces, lo que nosotros queremos hoy es mejorar esa calidad formando ya nuevos técnicos. Aquí no se le puede cortar a nadie el derecho a quererse profesionalizar. Estamos haciendo conversaciones nosotros con la asociación, con la Federación Boliviana de Fútbol, con Comebol, para seguir los aspectos técnicos que nos solicita la FIFA para tener una universidad o un instituto superior de estudios donde nuestros directores técnicos estén preparados para asumir retos reales en esto. Porque definitivamente, si no tenemos profesionales, bien o mal vamos a trabajar en conceptos tácticos hacia el futuro. Entonces, lo que se está haciendo es cambiar este concepto y dar la oportunidad a la gente joven, a la gente que venga por más atrás de nosotros, que se prepare para agarrar estos retos. Tampoco vamos a permitir que ya simplemente nosotros seamos los componentes de este instituto, de esta universidad que se va a crear. Entonces, buscar estos mecanismos para que mañana la gente que esté preparada asuma este reto y seamos competitivos a nivel nacional y también internacional. Así es. ¿Cuáles son los requisitos para aquellas personas que quieren ser parte de esta universidad? Primero nosotros nos estamos reuniendo el día viernes a partir de las 8 de la noche en el salón de Sauna Mar y Tierra, a partir de las 8 en la calle Highland Players, a toda la gente profesional, no profesional, que esté comprometida por el deporte, que venga y participe porque lo primero que se va a hacer, se va a elegir a la nueva mesa directiva para que asuma el reto del proyecto, pueda enlazar nuevos caminos para mejorar todo lo que queremos en el fútbol e invitar a toda la sociedad que está en el deporte del fútbol. Aquí no hay discriminación, no hay distinción de clases. Acá todos, la gente que quiera aprender, están llegando gente de provincia, están llegando de Tupiza, Vilazón, Uyuni, porque tenemos que irradiar también a los demás municipios, que Potosí no puede ser el eje central, sino tenemos que irradiar para que Potosí se fortalezca de esta manera, invitar nuevamente a la nueva elección, la nueva proyección que tiene este instituto para que nosotros seamos solificados, seamos parte componente de una situación futbolística futura. Bueno, ¿qué ramas tiene esta universidad? O sea, me decía que técnicos iban a formar jugadores. Claro, la base fundamental es preparar al técnico, porque acá en Potosí, por ejemplo, no tenemos deportólogos, hay que ver que en Potosí son escasos los deportólogos. O sea, queremos ver que se irradie, por ejemplo, la carrera de fisioterapia que va enlazada a lo que es el deporte, no lo tenemos. No tenemos fisiólogos deportivos en nuestro departamento, nutricionistas especialistas en el deporte. O sea, nosotros queremos irradiar, no tenemos un centro geriátrico para la tercera edad, donde los profesores están formando. Hay gente que adolece de enfermedades cardíacas, respiratorias, nerviosas hoy en día en Potosí, porque no hace a los 60 años dejan de hacer la secuencia deportiva. Entonces, lo que tenemos que hacer es enmarcarnos, no simplemente en los niños. El deporte es integral y tiene un ciclo como la vida. Entonces, si nosotros de la tercera edad tampoco los fomentamos a hacer trabajos físicos, ellos también adolecen de varias enfermedades. Si podemos, mediante el deporte y mediante esta universidad que podamos crear, que esta clase de personas de la tercera edad también estén en los datos en el deporte, haciendo técnicas que nos permitan que ellos también se fortifiquen y ya no tengamos gente estresada, gente con preocupaciones, gente que esté mal al corazón, que puede ser sano para el deporte. Exacto. ¿La infraestructura dónde se encuentra? Nosotros estamos haciendo ya las conversaciones con algunas instituciones en Potosí, hemos avanzado de alguna manera esto. Estamos teniendo la próxima semana una reunión con la universidad para que también ellos puedan tener esa facilidad de darnos unos previos y poder gestionar esto. También vamos a hablar con el doctor Juan Cancel, que es amplio en el deporte, el gobernador de Potosí, quien está interesado también en este gran proyecto, de que nuestros deportistas se puedan especializar y tengamos técnicos especializados en varias áreas y podamos fortificar el deporte. Y también hemos llamado al señor alcalde, que también nos ha comprometido una ayuda en este clase de proyectos.